Ese es un programa que ha hecho el sector interior. Se han contratado civiles que se van a hacer auxiliares de policía, es el término. Hemos recibido la inducción correspondiente. Los comisarios han ido a Lima, se les ha dado toda la instrucción. Los civiles se van a desempeñar en varios puestos, llámese estadística, atención al público, copias certificadas e inclusive limpieza. Han postulado, han pasado una serie de exámenes y bueno, ya hay resultados y para Guaral nos tocan 16 que van a ser distribuidos en las diferentes comisarías. ¿Qué labores van a cumplir ellos en el campo? Auxiliares de policía, les repito, estadísticas, copias certificadas, atención al público. ¿Personal administrativo? Personal administrativo. ¿Eso qué va a permitir? Que los policías que ocupaban esos lugares van a incrementar el patrullaje para una convivencia pacífica. Vamos a incrementar. Esas 16 personas van a ingresar a las oficinas y van a salir 16 policías al servicio policial. ¿Qué beneficios van a tener estos auxiliares? No, tienen todos los beneficios. Van a tener los sueldos que el Estado les ha asignado con todas las garantías y todas las prerrogativas de un trabajador. Van a ser llamados auxiliares de policía. ¿Desde cuáles se van a dar, coronel? Ya se dio, ya se dio la selección, ya están en proceso de entrenamiento, de inducción. Tengo entendido que en pocos días ya van a estar laburando. Y va a ser una situación positiva porque va a haber una comunión en una comisaría que van a haber gente civil, que no tienen formación policial, pero que sí tienen conocimientos y vamos a trabajar con ellos de la mejor forma. Ellos no portan armas, son auxiliares de policía, su nombre lo dice. Van a ayudar en la función administrativa de la policía, de tal manera que el policía que está cumpliendo una labor administrativa en una oficina va a salir a la calle a trabajar y de ahí se va a incrementar el trabajo policial en el tema prevención o en el tema investigación. Pero ya no va a cumplir las labores administrativas.